La Fiscalía del Estado investiga la agresión contra dos menores de edad. Esto ocurría en el municipio de Acatlán de Juárez. Uno de ellos falleció en el ataque. El agresor es el progenitor, el padre de ambos. Una tragedia ocurrió en el municipio de Acatlán de Juárez. Un hombre de 70 años, identificado como Mario, atacó a sus propios hijos. Armado con una pistola, disparó contra sus dos pequeños. Una niña de cuatro años, quien murió en ese mismo lugar. Y un niño de seis años que sobrevivió, pero fue encontrado malherido y llevado a un puesto de socorros. Luego del ataque, Mario se quitó la vida. El parricidio ocurrió en la finca 183 de la calle La Resolana. Elementos de la Policía Municipal de Acatlán de Juárez y también de la Fiscalía del Estado investigan lo que ocurrió sobre esta calle La Resolana, justo en esa casa habitación. Los habitantes de Acatlán de Juárez no dan crédito a lo ocurrido. ¿Usted los conocía, señora? Pues como vecinos, ¿verdad? ¿Sí? Muy buenas personas. Es una pérdida muy triste, porque los niños muy sanitos. Hasta el momento se desconoce qué motivó al hombre para atacar a sus propios hijos. Mientras el pequeño de seis años lucha por sobrevivir, la Fiscalía del Estado investiga este parricidio. Con imágenes de Miguel Villaseñor, Gustavo Cárdenas. ¡Fuerza! Informativa Azteca. ¡Fuerza! 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 Gracias por ver el video.